pueda observar y es que también asistirán para este día, tienen la información el presidente de México, Enrique Peña Nieto, el ecuatoriano Rafael Correa, así como los mandatarios centroamericanos, excepto Nicaragua, que será representada por el vicepresidente Omar Jalés, tras la ceremonia de investidura, Biden sostendrá un encuentro con Morales y los presidentes de El Salvador y Honduras, en el que enfatizarán que la ayuda estadounidense para la región exige esfuerzos de sus gobiernos contra la corrupción y también la migración ilegal. Me imagino, por supuesto, que estos serán algunos de los temas que abordarán importantes, el nuevo presidente de la República, Jimmy Morales, y el vicepresidente Joe Biden en esta visita relámpago, como tú nos has indicado, ya que se tiene previsto que este mismo día retorne a suelo estadounidense. Sí, sin embargo, entonces estará él presente en la toma de posesión de Jimmy Morales, es una parte, una muestra del apoyo de los Estados Unidos hacia los países centroamericanos durante los últimos tiempos, tanto en el aspecto económico como en el aspecto político. Y vemos en este momento, en las tomas que usted tiene en su pantalla, como apenas el sol alumbra en el lado de la novena avenida de la zona 1 capitalina, entre novena y décima calle de la zona 1. Está un fuerte dispositivo de seguridad, como lo hemos anunciado, lo hemos dicho muchas veces, está cerrado para que usted, personal, persona particular, pueda transitar. Sin embargo, están llegando estas comitivas, por ejemplo, la que vimos en este momento, de ella descenderá algún funcionario o algún invitado especial, solo los vehículos autorizados pueden utilizar las calles del corazón del centro capitalino. En este momento, pues ingresando ya uno de estos personajes, que es hacia el Congreso de la República, novena avenida, entre novena y décima calle de la zona 1 capitalina. Es pues lo que se verá toda esta mañana. Ahí ve usted cómo se desplaza esta comitiva bajando de los vehículos. Ellos llevan sus acreditaciones. No puede pasar usted tampoco si no porta una de las acreditaciones extendidas por el Congreso de la República o por la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la cual le autorizan el paso hacia ciertos lugares. No todas las acreditaciones son iguales. Algunas se diferencian por colores o por letras. Por lo tanto, las personas autorizadas pueden hacerlo solo al área que les fue asignada. En este caso, pues hemos visto como de estos vehículos, estas camionetas agrícolas bajan las personas que integran esta comitiva, entendemos, de invitados para este cambio de esta toma de posesión de los nuevos diputados en el Congreso, Claudia. Así es, en pantalla aparece el hashtag para que usted, como siempre, se comunique con nosotros, ya que esta interacción es muy importante en las plataformas, en las redes sociales. Hashtag Cambio de Autoridades, para que usted comente, opine al respecto de todo lo que está sucediendo para este día. Ya lo puede hacer en Facebook y también en Twitter, Facebook TN Espacio 23 y Twitter, arroba TN 23 Noticias. Le invitamos a que comparta con nosotros sus opiniones, que por supuesto serán leídas al aire. Bueno, tú nos comentabas, Víctor, sobre alguna información, sobre algunos datos importantes de nuestro nuevo presidente, porque es sumamente importante que nosotros sepamos quién estará al mando en los próximos cuatro años. Y es que según su biografía oficial, Morales posee una licenciatura en Administración de Empresas, una maestría en Administración de Medios de Comunicación y otra en altos estudios estratégicos con especialización en Seguridad y Defensa. En el transcurso de este día, estaremos brindándole a usted datos importantes sobre Jimmy Morales, quien asumirá en pocas horas la presidencia de la República. Seguimos con más. Tenemos en estos momentos a nuestro compañero Juan Pablo Garrido, quien tiene importante información en un punto estratégico que TN 23 lo ha enviado. Sí, estará Juan Pablo Garrido en vivo en este momento, con este informe, porque hay un grupo de simpatizantes de F.C.N. Nación, el partido político que llevó al poder a Jimmy Morales, quien lo impulsó, quien lanzó su candidatura. Pues este grupo de simpatizantes está en el centro de la ciudad. Ellos lograron ingresar hasta el corazón del centro histórico y en este momento vamos a escuchar, muy importante, cuál es el planteamiento de ellos. Juan Pablo, adelante. Decenas de simpatizantes han acudido ya a la Plaza de la Constitución en la zona 1 capitalina, como muestra de apoyo a una bancada, la cual estará asumiendo hoy en el Congreso de la República. Como podemos observar, hombres, mujeres y niños ya se hacen presentes desde tempranas horas en la Plaza de la Constitución, los cuales están portando banderas y pancartas en apoyo a un partido político, el cual estará tomando posesión hoy, este día en la sesión solemne, la cual se estará realizando en el Congreso de la República. También podemos observar ya la presencia de la Policía Nacional Civil, quienes están como medida de apresto ante cualquier emergencia que pueda suscitarse. Como podemos observar, los agentes no portan arma de fuego y según lo dado a conocer por autoridades de gobernación, ellos están en calidad de prevención. Podemos observar también que conforme van pasando los minutos, diversas personas de varios departamentos están acudiendo ya a la Plaza de la Constitución. Recordemos que este 14 de enero se estarán realizando una serie de actos protocolarios en el Congreso de la República, Teatro Nacional de la Cultura y el Palacio Nacional como parte de la toma de posesión del presidente Jimmy Morales. Porque cuando la información se produce, con imágenes de Josué Peñate, reporta Juan Pablo Garrido. Gracias, Josué y gracias, Juan Pablo, por este reporte. Es entonces un grupo de simpatizantes de Convergencia, el partido de izquierda. Y es que, lo hemos dicho, en minutos estará dándose o llevándose a cabo algo muy importante para nuestro país, también la elección de Junta Directiva del Congreso de la República. El presidente saliente es Luis Armando Rabé Tejada, quien también tiene aspiraciones de continuar en el cargo. Es una de las tres propuestas. La otra es de Mario Taracena y la otra está surgiendo recién, pero habrá tres posibilidades para integrar la nueva Junta Directiva con sus puestos presidente, tres vicepresidentes, cinco secretarios, quienes tomarán posesión por un año. La elección de presidente del Congreso se realiza año con año y debe asumir, sí o sí, el 14 de enero de cada año. Vemos en este momento, entonces, en pantalla, cuando seguimos totalmente en vivo, a las nueve de la mañana con siete minutos, el Pleno del Congreso de la República, en el cual vemos a los alumnos de la Escuela Politécnica, quienes están haciendo la valla correspondiente. Ya vemos algún movimiento de personas en el interior del Pleno. Empezarán a ingresar, entonces, los diputados que hoy entregan el cargo y los que continúan en el mismo para el acto correspondiente. Seguimos viendo, entonces, como les hemos dicho, en la derecha el palco de prensa, pero arriba de él hay otro palco, en donde se colocan invitados especiales. El espacio con el que cuenta el Congreso de la República en su Pleno no es muy grande, así que son pocas las sillas que pueden ubicarse. Por ello, es que todo el acto no se lleva a cabo aquí. Continúa en el Gran Teatro Nacional porque hay mucho más espacio. En el centro, el sector de banderas, en medio, el escudo y las banderas de Guatemala, las dos a los lados, a los flancos, el resto de banderas de países de Centroamérica. Y lo que ve usted también arriba, la pantalla electrónica, en la cual se toma nota fiel de cuántos diputados están en el interior del Pleno y también cómo vota cada uno de los diputados en las distintas elecciones. Ellos presionan un botón desde su curul y ellos se ven reflejados en esa pantalla que la vemos de fondo verde con el dibujo de las curules del Pleno. Y finalmente, a la izquierda de sus pantallas, otro de los palcos en el cual se ubican invitados. Mientras tanto, acá, desde donde está la cámara de TN23, se ubica la banda marcial que acompaña entonces para la entonación del himno nacional de Guatemala y la granadera para el ingreso y egreso de las autoridades. También en medio, en la parte de abajo, junto a la bandera, está el lugar, en un pedestal especial, la Constitución Política de la República de Guatemala, nuestra Carta Magna, de la cual emanan todas las leyes del país. Y ahí mismo será firmado el libro de oro de parte de los funcionarios, de los presidentes del Congreso entrante y saliente. Imágenes en vivo y en directo. Ya llevan nueve minutos de retraso, pero vemos cómo poco a poco se van acercando los diputados y van llenando las curules, por supuesto, del Pleno Congreso de la República para que en minutos de inicio esta sesión tan importante no pierda la sintonía de TN23 porque estaremos informándole detalle a detalle de lo que sucede. Bueno, Jimmy Morales, recordemos que recorrió primero por tierra y luego en helicóptero buena parte del territorio nacional para ganar votantes y para dar a conocer sus propuestas. Entre ellas, podemos mencionar ni corrupto ni ladrón, que esta fue la frase que identificó su campaña y su principal promesa. Más que prometer cosas nuevas, ofrece no ser como sus predecesores, es decir, no caer en la corrupción que ahora combate el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Ha dicho que habrá cero tolerancia y que se hará una lucha frontal contra la corrupción. No hay promesa concreta en este ámbito ni plazos comprobables, pero podemos recordar que esta fue la frase de su campaña, ni corrupto ni ladrón. Bueno, la segunda sería medicinas de calidad, que es la promesa con un periodo exacto y comprobable de su cumplimiento. Aseguró que en un año todos los hospitales estarán abastecidos y se habrá solucionado la carencia de insumos. Por ello, asegura que eliminará los grandes negocios de medicinas sobrefacturadas y que todas las negociaciones serán de puertas abiertas. Víctor, dos cosas muy importantes, la corrupción que sabemos que ha empañado a nuestro país y también el tema de salud que en TN23 le hemos brindado por mucho tiempo los problemas que han enfrentado los hospitales públicos, el Hospital Roosevelt, la falta del pago de sueldos a los médicos, la suspensión de la consulta externa y el problema del abastecimiento de medicamentos. Salud, corrupción, justicia, parte de sus promesas. Y los retos que enfrentará a partir de hoy cuando se ha investido como presidente de la República, pero para ello tienen que darse pasos anteriores. Por eso estamos con estas tomas del Congreso de la República, porque quien da posesión al presidente de la República es el presidente del Congreso de la República. Por lo tanto, vamos a estarles dando a conocer todos estos detalles de lo que ocurre en este momento y a partir de este momento. Ya diremos cómo es el cambio de junta directiva, pero en este momento vamos a ir a otro enlace con nuestros reporteros. Y será Astrid Hernández, quien también se encuentra en el Congreso de la República y tiene preparada la siguiente información, porque aquí tenemos un panorama de lo que está sucediendo, pero por supuesto los reporteros de TN23 tienen otra muy diferente, ya que ellos se encuentran en el lugar. Adelante, Astrid, ¿qué nos puedes comentar? El Congreso de la República han sido varios los funcionarios que han participado y que participan en esta sesión, pero nosotros ya hemos tenido la oportunidad de platicar con el Contralor General de Cuentas, así como el Procurador de los Derechos Humanos y diferentes autoridades, quienes esperan que el próximo presidente pueda tener también por parte de la sociedad civil el apoyo correspondiente. Hay una gran expectativa, ya que se espera que el presidente también pueda tener un buen equipo, un buen gabinete y pueda conformarse para poder trabajar todos los proyectos que han quedado pendientes de los ministros quienes entregan el cargo el día de hoy. Sin embargo, cabe señalar algo muy importante que hoy mencionaba el Contralor General de Cuentas, y es que a un día de que los alcaldes puedan ocupar su cargo, esto derivado a que lo ocupan el día 15, todavía hay ocho alcaldes que aún no han solicitado su finiquito. Este es un documento legal que es necesario para que ellos puedan optar al cargo, así que si ellos no lo solicitan el día de hoy, el día de mañana no podrían tomar posesión, esto según lo mencionó el Contralor General de Cuentas. Pero, pues como ustedes pueden observar a mi espalda, en esta alfombra roja ingresan diferentes autoridades de gobierno y también los exfuncionarios quienes entregarán el día de hoy el cargo para las nuevas autoridades. Pero, pues nosotros también tuvimos la oportunidad de platicar con el rector de la Universidad de San Carlos, Carlos Alvarado Cerreso, y mencionaba de que sí hay una gran expectativa también por parte de la universidad. Y también se apoyará en la manifestación para este próximo sábado en apoyo a los guatemaltecos para poder ejercer una auditoría social desde el inicio del gobierno de Jimmy Morales. Esto es lo que se ha mencionado, esto es lo que se vive acá en el Congreso de la República y, pues nosotros le estaremos llevando más detalles junto a mi compañero Winston Cano, quien estará dentro del hemiciclo parlamentario para llevarle a ustedes esos detalles de lo que acontece en este lugar. Agradecemos a nuestra compañera Astrid Hernández por la información que nos ha brindado el Congreso de la República. Ella se encuentra al ingreso en este lugar para darnos a conocer los detalles y ella mencionó algo muy importante. Ante la Universidad de San Carlos la máxima casa de estudios a la expectativa de lo que sucederá no solo en los cuatro años de periodo del nuevo presidente Jimmy Morales sino también lo que sucederá este día en el cambio de mando. Hablando de educación, bueno, la promesa en materia de educación que Jimmy Morales comentó fue que él aseguró precisamente que los frutos se verán en 20 años y que se empezará a invertir en educación. Fue uno de los pilares de su discurso durante los mitines. Además, prometió cumplir con el pago de los maestros, dignificar el ministerio de educación y construir escuelas como por supuesto lo haría en el tiempo de Arevalo. Sí, muy importante lo que decía Astrid Hernández también entonces porque nos hablaba ya de que la Universidad de San Carlos de Guatemala tiene pendiente su participación el sábado en una, no una protesta, un movimiento que estará en la plaza central y es muy importante ya esto, el 16, hoy es 14, mañana viernes 15 toman posesión todos los alcaldes del país y se llevan a cabo todavía algunas actividades del cambio de mando presidencial, por ejemplo, el Tedeo, un cristiano evangélico en la Megafrater y también el saludo del nuevo presidente hacia el ejército. Él pasa a ser comandante general del ejército, Jimmy Morales, a partir de hoy, entonces mañana saluda al ejército. Pero, sin descanso, ya el sábado las organizaciones están convocando para una manifestación porque sí, es una forma de manifestar pues sus sentimientos y sus pensamientos ya el propio sábado. Como puede ser una muestra de apoyo para el nuevo binomio presidencial, también es una muestra de que el guatemalteco, el ciudadano, va a seguir presionando para que se sigan dando los cambios en nuestro país. La Universidad de San Carlos entonces, según lo que nos dijo Astrid, ya tiene pues planeado participar este sábado, muy importante esta movilización pacífica en el parque o la plaza central, como usted quiera llamarlo. Manifestación es algo muy común en nuestro país y las nuevas autoridades, Jimmy Morales y Jafet Cabrera y los demás ministros de las carteras que serán dados a conocer más adelante deben de saber y por supuesto de conocer que los guatemaltecos se han levantado, que ya estaremos a la mira de todos los trabajos que estarán realizando los nuevos funcionarios. Así que TN 23 el día sábado, ya tú nos comentabas que se está prevista estas manifestaciones, estarán también informándonos nuestros compañeros reporteros y por supuesto este día también en las diferentes emisiones usted tendrá la información. 9 de la mañana, 16 minutos, aún no inicia la sesión en el Congreso de la República, 16 minutos de atraso, pero estaremos a la espera para que de inicio y que usted tenga la información, por supuesto en TN 23. Es momento de hacer una pausa y ya regresamos con más. Continuamos completamente en vivo en TN 23 a nivel nacional y a nivel internacional porque también usted puede verlo en nuestra plataforma chapintv.com en cualquier lugar del mundo pues estamos ahí, lo aparece en nuestra pantalla en este momento en el cintillo, simplemente con pulsar las teclas que tienen estas letras usted encuentra un mundo completo de información y entre este mundo está TN 23 y usted puede seguir todas las transmisiones en directo hoy. Congreso de la República, el Gran Teatro Nacional, también tenemos desde Catedral Metropolitana y finalmente Palacio Nacional de la Cultura. Cuatro transmisiones especiales hoy con todos los detalles, mañana otras dos desde la tribuna del Campo Marte con el saludo del presidente Jimmy Morales hacia el ejército guatemalteco y finalmente en horas de la tarde desde la Mega Frater en la zona 8 de Misco cerca de Ciudad San Cristóbal pues también el TD1 Cristiano Evangélico que estará llevándose a cabo para cerrar esta serie de actividades de cambio de mando y de toma de posesión. Pero en este momento muy importante sigue fluyendo la información cuando son las 9 con 23 minutos cerca de que inicie ya la sesión solemne en el Congreso de la República. Hay muchos detalles de lo que está pasando en este momento. Minutos previos, Claudia. Así es y en nombre de todo el equipo agradecemos la sintonía que usted nos brinda para este día 14 de enero muy importante para nuestro país. 23 minutos han pasado a las 9 de la mañana. Se tenía previsto que a las 9 iniciara la sesión en el Congreso de la República. Sin embargo, se han retrasado. Estaremos con usted informándole y presentándole las imágenes en directo. Por supuesto, nuestros compañeros también se encuentran en el Congreso para comunicarnos posteriormente con ellos para que nos den a conocer qué es lo que ellos pueden presenciar y observar desde el Congreso de la República. También nos mencionaba las redes sociales que son tan importantes y es que si usted desea salir de casa nos puede sintonizar en la página de internet www.chapintv.com y también en las redes sociales ya la gente interactúa. Uno de los hashtags aparte de cambio de autoridades que veíamos en pantalla en Twitter una tendencia es hashtag yo solo le pido a Jimmy que esa es una de las tendencias que está en las redes sociales de Twitter y las personas ya están interactuando unos piden que sea honesto transparencia y justicia que sean las herramientas a utilizar al nuevo gobierno yo solo le pido a Jimmy que Guatemala no le sea indiferente indiferente yo solo le pido a Jimmy que vaya armando a hacer cosas muy buenas y que por supuesto la corrupción no sea una de las herramientas como lo ha pasado en las anteriores autoridades yo solo le pido a Jimmy que no sea un título más del gobierno que se rodee de personas honestas esas son las opiniones de las personas en las redes sociales donde usted nos puede encontrar como arroba TN 23 noticias ahora hay mucho más movimiento ya en el pleno del Congreso de la República lo estamos viendo en las pantallas ya varias personas están en ese constante movimiento aducimos son parte del personal del legislativo llamados UJIRES dentro del pleno ellos son los que se encargan de auxiliar a los diputados pero que está pasando en el Congreso de la República a esta hora 9.25 nos va a actualizar Luis García quien tiene detalles de lo que están haciendo en este momento los diputados salientes están reunidos en un salón específico en el salón del pueblo del Congreso de la República en este momento pues vemos que nos cuenta Luis García adelante Luis gracias amigos de TN 23 nosotros continuamos con esta transmisión especial de la transición de mando acá desde el Congreso de la República en estos momentos pues diversas personalidades y funcionarios han arribado acá al poder legislativo ya podríamos mencionar a Carlos Alvarado Cerezo rector magnífico de la Universidad de San Carlos de Guatemala Carlos Mencos Contralor General de Cuentas en estos momentos me encuentro acá nos encontramos acá ubicados con el procurador de los derechos humanos Jorge de León Duque quien en estos momentos se encuentra pues atendiendo a los medios de comunicación previo a poder iniciar ya con esta actividad con esta sesión solemne acá en el Congreso de la República donde diversas personalidades y funcionarios públicos han planteado su punto de vista de la expectativa que tiene el guatemalteco acerca de este cambio en las autoridades de nuestro país sobre todo que pues en 2015 fue un año trascendental en la coyuntura política diversos cambios diversas personalidades y funcionarios pues que se encuentran guardando prisión señalados de diversos actos de corrupción y nosotros acá pues llevándole a usted la expectativa y toda la información el desarrollo de lo que acá acontece el procurador de los derechos humanos en estos momentos está dando unas declaraciones respecto a lo que el guatemalteco espera de estos cambios de autoridad escuchemos las palabras del procurador de los derechos humanos tierra tiene que ver con explotación y exploración minera hay algunos por hidroeléctricas sobre todo porque no se ha respetado la consulta a los pueblos indígenas y la otra los reclamos históricos que tienen que ver con los satisfactores mínimos a la población la gente sigue viviendo en unas condiciones tremendas de desigualdad no hay salud no hay educación no hay vivienda no hay trabajo y por lo tanto eso es el origen de todos estos reclamos que son genuinos son auténticos y el gobierno tendrá la responsabilidad de irle dando respuesta e ir sentando las políticas serias para responder a esta población que cada día exige más protesta más y además que bueno que sí lo haga yo como procurador insto a la gente a que lo siga haciendo en el marco del respeto pero sí con energía exigiendo transparencia en la rendición de cuentas exigiendo decencia en los funcionarios públicos y eso es fundamental para una democracia tan débil pero que hoy tenemos toda la esperanza de que se va a fortalecer y por supuesto desearle bien a este gobierno yo no me canso de decirlo desearle bien al gobierno del presidente Jimmy Morales es desearle bien al país desearle bien a la población y ojalá que así sea procurador en el tema en el tema de salud ¿cuál será una de las prioridades de las nuevas autoridades acá en Guatemala? sí indudablemente el colapso del sistema de salud que dicho sea de paso lo habíamos venido anunciando como institución del procurador de los derechos humanos desde hace meses va a ser una prioridad la salud es un derecho humano fundamental y realmente es penoso y vergonzoso el ver el estado en que están los hospitales la forma inhumana en la que se trata a la gente a los pacientes así es que seguramente es una prioridad parte de los primeros compromisos y de lo que tenemos que hacer es sentarnos incluso con ministros con las autoridades de gobierno para hacerles saber y darles a conocer cuál es nuestra visión sobre el tema del sistema de salud y que se tomen las medidas urgentes pero indudablemente el tema de salud debe ser una prioridad ¿del poder legislativo qué es lo que se espera por parte de la corporal de los derechos humanos? reforma profunda al sistema político yo he insistido en que el cambio de una persona no significa el cambio de todo este sistema corrupto en el que hemos vivido durante los últimos años así que se deben impulsar el presidente de la república tiene esa enorme responsabilidad de impulsar cambios serios cambios profundos al sistema político en términos generales la ley electoral es uno de ellos y el congreso de la república empezar a cambiar esa imagen que se tiene del congreso de la república transparentar lo que aquí sucede y por supuesto darle seguimiento y efectivo cumplimiento a las reformas que están pendientes son muchas las reformas la gente está exigiendo por ejemplo temas como el transfugismo que la interpelación no entorpezca el accionar normal del estado y en fin dos, tres temas muy puntuales que será muy importante a partir de la nueva junta directiva y de la misma decisión de los diputados nuevos que el congreso camine y que dé señales de que es un organismo fuerte y que del congreso depende la gobernabilidad democrática del país gracias pues han sido declaraciones del procurador de los derechos humanos Jorge de León Duque que pues ha mencionado algunas de las prioridades que las nuevas autoridades deberán tener en nuestro país sobre todo las demandas sociales aquellas demandas de educación seguridad y sobre todo la salud ya que el procurador él mismo ha mencionado que un sistema de salud colapsado en nuestro país también las demandas que se tienen hacia los al congreso de la república sobre todo una legislación que pues busque la aprobación de leyes que favorezcan de forma general a los ciudadanos guatemaltecos nosotros desde acá desde el congreso de la república estaremos llevándole más información en próximos enlaces con esta información con imágenes de Brian Blanco un reporte especial de Luis García para TN23 desde el congreso de la república vuelvo al set principal agradecemos a nuestro compañero Luis García quien se encuentra en el congreso de la república importante entrevista la que nos ha brindado Jorge de León Duque procurador de los derechos humanos y es como él nos indicaba también los guatemaltecos esperan cambios no solo en el organismo ejecutivo sino también en el organismo legislativo sesión solemne en el congreso de la república pronto iniciará por supuesto celebra con motivo de la instalación y juramentación de los ciudadanos electos diputados al congreso de la república para la legislatura 2016-2020 elección y toma de posesión de la junta directiva del congreso de la república periodo 2016-2017 y juramentación y toma de posesión del señor presidente y señor vicepresidente de la república electos para el periodo constitucional 2016-2020 en lo que sucederá a continuación en el congreso vemos entonces el pleno del congreso de la república y para decirlo en palabras simples lo que ocurrirá durante los siguientes minutos es que ingresarán los diputados salientes quienes hoy terminan esta legislatura que duró cuatro años entonces ellos van a cerrar sus actividades entregarán el cargo ellos salen ingresan los nuevos diputados son juramentados pero como en ese momento no habrá junta directiva pues entonces será conformada por los diputados más antiguos con más tiempo de ser parlamentarios en el congreso de la república ellos integrarán una junta directiva provisional de debates veremos en ella por ejemplo a diputados como Aristides Crespo a diputados como Ninel Montenegro quienes ocupan escaños desde los años 90 tiene que conformarse entonces esta junta directiva de debates la cual dará paso a que se elija a la nueva junta directiva del congreso de la república para el año 2016-2017 es lo que veremos a continuación es todo un ritual es todo lo que marca la constitución política de la república aprobada en 1985 por la asamblea nacional constituyente que debe hacerse cada cuatro años el 14 de enero exactamente porque no puede ser ni un día antes ni un día después que tome posesión el presidente de la república y que haya cambio de mando de autoridades de junta directiva en el congreso es lo que ocurrirá en el congreso a continuación pero por eso tenemos muchos detalles para usted y en este momento hacemos otro enlace con nuestros reporteros en este caso Alejandra Cano que tiene otros detalles de lo que está pasando alrededor en este caso aún en las afueras del hemiciclo parlamentario porque hay mucha actividad veíamos entonces como los invitados estaban ahí todos pasando hacia sus lugares el procurador de los derechos humanos fue entrevistado pero atrás veíamos por ejemplo a la señora Adela de Torreviarte vimos al rector de la universidad de San Carlos y muchos más funcionarios e invitados especiales Alejandra ahora vemos información adelante gracias compañeros continuamos en el congreso de la república llevándole a usted detalle a detalle de lo que acontezca después de la juramentación de la octava legislatura dos mil dieciséis dos mil veinte ahora nos encontramos a las afueras del congreso de la república que como ustedes pueden ver a mis espaldas estamos esperando a los últimos invitados de honor también algunos diputados que están ingresando en sus caravanas hasta este lugar podemos ver también cómo se hacen acompañar de algunos seres queridos para ser juramentados como nuevos diputados del país por supuesto que estamos esperando también el inicio de la sesión solemne que se tenía estimado que empezara eso de las nueve horas sin embargo por debido a estos atrasos del arribo de algunas personas por eso no se ha podido continuar con el desarrollo de esta sesión sin embargo continuamos acá esperando a los diputados ya que se han cerrado varias calles acá sobre la novena avenida de la zona uno específicamente desde la once calle hasta la novena que permanecen bloqueadas esto debido a los protocolos de seguridad que ya se han implementado y como les hemos indicado son varios anillos desde la secretaría de asuntos administrativos y de seguridad SAAS quienes se han instalado acá con el debido equipo tanto de la unidad canina la unidad contra explosivos que ya están instalados en este lugar y como ustedes ven en las imágenes son diferentes preparativos que se han hecho para esta sesión solemne que en breves momentos esperamos que esté dando inicio ya también hemos obtenido algunas reacciones como el Contralor General de Cuentas Carlos Mencos quien ha dado a conocer que los 158 diputados ya obtuvieron su finiquito se tenía el problema con uno pero sin embargo ya se pudo solucionar el problema y los 158 diputados ya cuentan con este documento en el caso de los alcaldes quienes asumen mañana 15 de enero según el Contralor se han tenido algunos problemas en algunas comunas sin embargo él daba a conocer que si estas personas no tienen su finiquito estarían instalando un grupo de auditores que vayan directamente a estas municipalidades a ver cuál es la problemática también hemos podido obtener la reacción del rector de la Universidad de San Carlos Carlos Alvarado Cerezo quien ha dado a conocer que estará presentando en las próximas semanas dos iniciativas de ley esto específicamente para reformar el Estado él daba a conocer la importancia que es el cambio en la ley electoral y de partidos políticos que aún se encuentra encabetada acá en el legislativo sin embargo también hemos podido ver que el cuerpo diplomático también el sector privado se ha hecho presente y la sociedad civil a tener acceso a este acto esta sesión solemne de la octava legislatura 2016-2020 por supuesto que a través de Noticias estaremos enviándole más detalles sobre lo que acontezca en este cambio de mando también en el Palacio Legislativo que este es el primer acto que estaba estimado que empezara a eso de las nueve horas este es el informe hasta el momento y yo por supuesto que estaré con ustedes desde acá del Palacio Legislativo regreso contigo al set principal Vinicius gracias Alejandra Cano por todos estos detalles de los aspectos de seguridad por ejemplo estábamos viendo en este momento como son revisadas cada una de las curules y los espacios en el interior en el pleno del Congreso de la República ¿por qué? porque debe tenerse mucho cuidado hay muchas personalidades que nos visitan de hecho las comitivas de invitados no todas se movilizarán en sus vehículos sino algunas de ellas serán concentradas en ciertos lugares y llevadas en autobuses hacia el Teatro Nacional por ejemplo incluso a los medios de comunicación tampoco se les permite el ingreso en vehículos hacia ciertos lugares ni al Congreso de la República ni al teatro porque ellos son llevados en autobuses desde otro lugar es un dispositivo de seguridad muy grande recordemos lo que sucedió hace dos años el episodio llamado El Harinazo si lo recuerda usted una falla en el sistema de seguridad en el Teatro Nacional permitió que dos jovencitas le lanzaran harina o luego el Inacif habría determinado que no era harina sino era cal el episodio pues ha sido llamado El Harinazo estas jovencitas fueron detenidas minutos después sin embargo en este momento ellas ya están libres bajo ciertas condiciones pero ellas están en la calle mientras tanto la entonces agraviada Roxana Valdetti entonces vicepresidenta de la República ella en este momento está en la cárcel con las vueltas de la vida nos vamos a ir a un corte Claudia por supuesto usted pendiente de TN23 ya nos va a conocer nuestros compañeros seguridad dentro del Congreso de la República en los alrededores no solo de la Policía Nacional Civil de las AAS y también agentes de PMT por qué no decirlo también preparados para ayudar a los guatemaltecos en la circulación de sus vehículos en los alrededores del Centro Histórico una pausa y ya regresamos con más ¡Gracias!